Música En Instant Gaming, los juegos al mejor de los precios, si señor, a tope de Power Muy buenas Jiren, que tal, como estamos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos de nuevo a un video más a tope de Power Para el mismo por fin, tenemos nuevas noticias de Dragon Age, Dread Wolf Vengo preparado, camiseta de la Inquisición, a tope de Power Vamos a comentar filtraciones, vamos a comentar nuevas noticias respecto al juego Muy, muy gordas, vale? Quedaros porque se viene un vendidito bastante guapo Y también te digo que, os digo, más bien dicho que han habido filtraciones de imágenes in-game del juego Y vamos a analizarlas en este canal en brevas, así que Abrochaos el cinturón, que se viene, se viene fuerte hoy, se viene, vamos, que si se viene Dragon Age, Dread Wolf, como sabéis, lleva en desarrollo desde 2015, se supone, vale? Y tras algún retrasillo, algún parón incluso en el desarrollo Y también, como sabéis, incluso ha habido reinicios de desarrollo Finalmente, al parecer, estamos ante un juego que saldrá ya completo Y sin ningún tipo de problema aparente Por lo menos, o como máximo, como poco, más bien dicho Finales de este año Y si se retrasara hasta 2024, no os extrañe demasiado Pero en teoría, este es el año que Mucha gente, pues, premonizaba, ¿no? Desde que iba a salir el juego ya en 2023 Más que era porque algunos rumores que han habido en estos últimos tiempos Pues afirmaban más o menos que iba a caer en estas fechas, ¿de acuerdo? Sabéis que hace relativamente poco, hace unos meses Comentamos en este mismo canal Que el juego había sobrepasado la fase alfa de desarrollo Con lo cual, ya estaríamos en una versión más avanzada del juego Y también nos dijeron que ya contábamos con un juego completo Es decir, que el juego era jugable de principio a fin Y lo único que faltaba era meter, pues, chicha en partes O en los nexos de conexión de cada una de las facetas del juego En forma de mecánicas de juego En forma de diálogos En forma de cinemáticas Y sobre todo en forma de línea de diálogo De los compañeros y otras secciones de la historia ¿De acuerdo? Entonces, el juego como tal es jugable de principio a fin Fase alfa ya finalizada Pero sí que es verdad que nos dijeron eso, ¿no? Que habían los nexos de conexión Lo que hace que el juego tenga algo de sentido Pues es lo que faltaría todavía por pulir ¿De acuerdo? Por otro lado, algunas fuentes aseguran O aseguran decir O saber, más bien dicho Que algunas mecánicas de juego Siguen en desarrollo temprano Y otras, como las líneas de los personajes de diálogo Sobre todo, intuyo yo Que aparecerán durante la trama Siguen en producción Que esto no significa que el juego le tarde demasiado en salir Porque al final Bueno, pues lo que es el doblaje Y algunas líneas de diálogo y tal que otra No creo que sea Una parte importante O un núcleo potente de desarrollo Como para que le lleve demasiado tiempo a Bioware Realizarlo, ¿no? Pero bueno Que sepáis que queda todavía Algo de trabajo por delante Con lo cual Si el juego sale a principios del año que viene Tampoco nos estrenaría No deberíamos extraeros demasiado Básicamente Es lo que nos quieren llegar a decir ¿No? Hay mucho por lo que creer Y estar esperanzados Con este nuevo título de la saga Hemos comentado ya en este canal Durante mucho tiempo Que una de las principales razones Por las que Creo que es Totalmente Respetable Digamos Que tengas cierto hype por el juego Principalmente es El hecho de que sepamos Al 100% garantizado Que Red Wolf Ha priorizado Ofrecer una experiencia Single player Es decir Una experiencia de historia pura De un solo jugador En vez de Convertirse en otro juego Como servicio Que es lo que pretendía EA EA Games EA En su momento Cuando se anunció El desarrollo del juego Allá por 2015 ¿Os acordáis? Luego hubo un reinicio Al final Anthem se leó como salió Con lo cual EA dijo Bueno Bioware Tómate el tipo que sea Y encima Haz el juego que tú quieras No te voy a obligar a meter Microtransacciones No te voy a obligar a hacer Nada Multijugador Hace el juego que tú creas Que vaya a vender más Porque a lo que me interesa Es vender A fin de cuentas Y Bioware dijo Pues voy a volver a mis inicios Y voy a hacer un juego Single player Con una buena historia Una buena trama Unos buenos personajes Y todo lo que al final Han hecho que mi empresa Sea una de las más respetadas De la historia De los videojuegos Os recuerdo que Bioware Es la creadora De Baldur's Gate Es la creadora De Dragon Age Es la creadora De Mass Effect Es la creadora De muchas franquicias Y muchos juegos Que sin duda Están en tops De mejores RPGs De la puta historia Lo digo porque hay gente Que menosprecia a Bioware Y Bioware es tu puto padre Básicamente Sin más Seguimos Todo esto Choca directamente Con una de las últimas noticias Que los fans De Dragon Age Hemos recibido De parte de Algunas de estas fuentes Que en mi opinión Son de dudosa procedencia Todo se ha dicho Porque hay mucha Se ve que hay gente Que ha podido incluso Jugar al juego Que ha comentado Como va a ser el juego Y tal De ahí que luego Vayamos a comentar Estas imágenes Que se han filtrado también Del gameplay Del propio juego Que las comentamos En brevas Y si que es verdad Que hay Algunas personas Que yo creo Que sueltan Información random Y por eso Pues vosotros Depende si os las creéis O no ¿Vale? Algunos datos Son más creíbles Que otros Sin duda alguna Por ejemplo Algunas de estas fuentes Afirman Que efectivamente El juego Tendrá una historia 100% Single player Pero el mundo Como tal Podría ser Un mundo compartido Algo parecido Como lo que tenemos En Destiny Destiny Básicamente Es un MMO Que tú te puedes jugar Solo Por completo No puede hacer Los raids Porque las raids Son multijugador Pero que es la historia Lo que es la trama principal La puedes jugar tú solo Si te sale a los cojones Pero es un MMO Dentro que cabe ¿No? Con lo cual Afirmarían Que Dragon Age Sería O Dreadwolf Sería algo similar a eso Un mundo compartido Que tú puedes jugar Completamente solo Single player Pero que Al mismo tiempo Pues lo compartes Con otros jugadores Lo cual No creo que vaya a ser así Porque el fundamento Por el que Se dice esto Es Que Una de estas Filtraciones Es que asegura Que en el juego Tendremos una especie De base En la que gestionar Nuestros recursos Gestionar Nuestros compañeros Gestionar Su equipamiento También Lo que hemos hecho Siempre En todos los juegos De Bioware Últimos por lo menos Algo similar A lo que hemos visto Por ejemplo En el castillo De Skyhole En Inquisition La Normandía También en Mass Effect Digamos una base En la cual Interaccionar con Nuestros compañeros Y luego salir al mundo exterior A hacer las misiones Que sean Pertinentes Entonces Basándose en esa mecánica Se han inventado Que puede que sea Un mundo compartido Entonces Yo ahí ya no me voy Ahí ya no me lo creo Pero que vayamos a tener Una base En la que gestionar Nuestro equipo Nuestros compañeros A hablar con ellos A hacer relaciones De amistad O más allá de amistad Sabéis que es un juego De Bioware Con lo cual Es Pirate Folleteo por todos lados Y luego también está El tema de gestionar El equipamiento De crear nuevas armaduras Armas Etcétera Esto sí que lo veo posible Más que lo hemos visto En juegos anteriores Pero De ahí A que el juego Sea compartido Y sea en MMO Y no sé qué hostias Pues yo creo que Se han fumado un peta De la hostia Y no es una filtración Que básicamente afirme Que vaya a estar eso Sino es una filtración Que según Se ha escuchado Que va a haber una base Pues ellos han deducido Que va a haber una base multijugador No sé qué Que todo es totalmente falso Básicamente En cuanto al juego También hemos podido saber Que pretende seguir La historia de su predecesor Como sabéis En el sentido Que seguirá contando Una historia principal En la que a medida Que avancemos por la misma Puedes ir conociendo Nuevas personajes Con los que integrar relaciones Y finalmente Pues ir aumentando Nuestra tripulación O nuestro grupo O nuestra squad O escuadra Como queráis llamarlo Básicamente Lo mismo que hemos tenido Por ejemplo En todos los Dragon Age Básicamente O sea Sin más Y aquí es cuando viene Una de las fuentes O una de las filtraciones Más Más controvertidas Que ha habido Más Más moviditas Ha generado Básicamente En el fandom De Dragon Age En cuanto al debate Que hemos estado Mantiendo siempre Sobre el combate Básicamente Pues se ha vuelto A ravivar Porque aparentemente Una de estas fuentes Asegura Haber podido jugar Al juego Que al principio Tú te crees esto Y dices O sea Tú ves esto Y dices Este tío está fumado Pues que luego Han habido Otras filtraciones Que podrían llegar A corroborar Este hecho Asegura Que Tendremos Su experiencia Mucho más A hack and slash O de RPG De acción Puro y duro Como puede ser Un Devil May Cry Por ejemplo O un Final Fantasy XV De hecho Reacciona en el combate Directamente con Final Fantasy XV En el sentido De que será Un combate Mucho más parecido A Final Fantasy XV Que no a Dragon Age Inquisition ¿Vale? Y la verdad es que Esto nos queda Mucha gracia A parte de la comunidad Del fandom Dragon Age Y yo lo entiendo Perfectamente Porque es que Yo soy muy fan Y todos Sabemos muchísimo La saga Dragon Age Principalmente Por su primer juego Que es Dragon Age Origins ¿Vale? Para mí Uno de los mejores RPGs De toda la historia Y el RPG con mejor inicio De la historia O sea No hay un inicio De juego No hay un juego Que comience mejor Que Dragon Age Origins En la putísima Historia De los videojuegos Lo digo yo ahora Markorius De combate brutal Y es un hack and slash O sea No tiene que ser algo malo Digamos Hay gente que Relaciona Ciertos términos De combate O de mecánicas De juego Con algo malo Cuando realmente Puede estar mal hecho O puede estar bien hecho Pero per se No es algo malo Que sea hack and slash Un juego ¿Vale? Entonces Puedo entender Que efectivamente Os rayo mucho Pero en mi opinión Creo que No es un cambio Que deba Per se Perjudicar al juego Es decir Un sistema de juego Moderno Modernizado Que esa palabra Suele sonar mal También a mucha gente Porque está mal aplicada Si está bien aplicada No tiene porque Sea algo malo Tenemos juegos Actuales Que son hack and slash Que son Action RPG Que son putos jugazos Y tienen una jugabilidad De Dios O de 10 De 10 Quiero decir O sea Que tienen una Una jugabilidad brutal Con lo cual No es algo malo Lo que sí que me parece mal Es lo que también Se ha comentado De filtraciones O de esta misma filtración Que asegura Que el sistema de juego Será muy similar Al Final Fantasy XV En el sentido De que no solo será Un juego Más hack and slash Más action RPG Sino Que tampoco Podremos Controlar A nuestros compañeros Y digamos Que solo podremos elegir O decirles Cuando usar ciertas habilidades Básicamente Lo que pasa En Final Fantasy XV ¿De acuerdo? En Final Fantasy XV No puedes controlar Como tal No puedes jugar Con tus compañeros Pero sí que puedes elegir Qué habilidades O qué combos Realizan Pues algo similar Es lo que nos comentan Aquí Y eso sí que puede ser Una movida Bastante gorda Porque una de las Cosas que hace especial A Dragon Age Es poder usar A tus compañeros Poder personalizar Sus builds Poder Ponerse en práctica Manualmente El campo de batalla Haciendo que el gameplay Tenga un toque táctico Tenga un toque Más de control Del campo de batalla Más que tengas Más control Tú mismo Puedas Digamos Sumergirte En la táctica De combate Y tengas Pues más Opciones De jugabilidad Y eso sí que Para mí sería Un error Quitarlo Y tal No son Filtraciones 100% Digamos Verídicas ¿Vale? No están confirmadas 100% Pero sí que es verdad Que luego Viendo lo que veremos Ahora mismo Algunas podrían cobrar Algo de sentido Sin más Vamos a ver Una de las imágenes Que se han filtrado Sobre el gameplay De Dragon Age Dreadwell Vamos allá Esta es la primera imagen Que se ha filtrado De acuerdo De lo que es el juego Mirad que arriba a la derecha Pone Wishout Get to the library Ves a la librería O llega a la librería O la biblioteca Puedo así decirlo O como queráis llamarlo De lo que viene a ser La fortaleza de Wishout Que si alguien conoce un poco De lore de Dragon Age Sabéis que es una Fortaleza de los guardas grises Ahí está Como veis sale un texto Aquí en pantalla Que un tal Rook Dice Hay algo más chungo Que un Darkspawn En el camino Y otro que se llama Dabrin Dice Y los muros No lo podrán aguantar O no lo mantendrán Atrás Digamos No lo aguantarán ¿Vale? Hay algo más chungo Que un Darkspawn Cuidado Bueno Hay muchas criaturas Más chungas Que un Darkspawn Al final un Darkspawn Es un Agenda Tenebroso Random Bueno hay varios tipos Pero sí que es verdad Que bueno Siempre hay cosas más Tochas ¿No? Y bueno Básicamente es eso Veis ahí el Hood Veis la barra de vida En la parte inferior Con dos cosas que brillan Con dos cosillas Ahí Que no sé qué será Y luego básicamente Pues una cruceta ¿Vale? Con una especie de poti Que debe ser una acción rápida Para tomarte una poción de vida Por ejemplo Y luego lo interesante también Es que a la izquierda Tenéis un poco Los controles De las habilidades Básicamente como veis Estás jugando con un mando De play De Xbox ¿Vale? Me faltaría saber Si es una versión de PC O es directamente Una versión de Xbox Porque al final Tú puedes jugar en PC Con mando Y se temen los controles De Xbox Pero estás jugando en PC Con lo cual No se sabe Supongo que será en PC Por el tema de rendimiento Y tal Siempre suelo probar Los juegos en PC Siempre Pero bueno Ahí está ¿Vale? Con habilidades Un puño así De la hostia rojo Una patada extraña ¿No? Con un puntapié Que se dice Amarillo Y una especie de espada Azul Con rayos Como si fuera una especie De habilidad de ataque extraño ¿No? La otra imagen Que esta se ve peor Que la anterior Es básicamente esta Como veis aquí Sigue poniendo Weshout Defeat De Dark Spawn Revienta Básicamente Joder Defeat Que mates Básicamente Mata Mata todo lo que se mueva En este caso Dark Spawn ¿Vale? Y de aquí pone O deploy O destroy De spawn Roads Creo O boats Boats O roads Los caminos De los spawn De los Dark Spawn Destruyelos Básicamente Caminos De profundidades No tenía sentido Realmente Pero puede ser Estamos en Weshout Repito Que es una fortaleza De los Guardas Grises A no ser que estemos En las catacumbas O una especie de mina Que haya por ahí cerca No tenía mucho sentido Que haya Dark Spawn Como tal Abriéndose de paso Por una abertura O algo así extraño Como si fueran esto Los caminos De las profundidades ¿No? Ahí con orza marital No tenía mucho sentido Pero sí que es verdad Que ahí está Como veis ahí al fondo Se ve una especie De lirio rojo ¿No? Una especie de explosión Así rara No sé si es rojo Porque es lirio O si es aquí Algo random No sé que está pasando Allá atrás Pero se ve Un cuerpo extraño Como veis Luego veis aquí también A un caballero Igual que antes Un caballero Embutido En una armadura De placas Al más puro estilo Grey Warden También hay que decirlo Y de nuevo El mismo texto Es curioso Que en dos Imágenes diferentes De dos momentos Diferentes De un gameplay Haya la misma El mismo diálogo ¿No? Las mismas palabras De los mismos personajes Pero bueno En este caso Como veis Tiene la habilidad De la espada activa Antes la tenía gastada Como si la quebara De gastar y tal Bueno Es curioso cuanto menos Y por último Amigos y amigas Tenemos un fucking gameplay ¿Vale? No tengo No tiene audio Pero como veis Es un gameplay Que se ve bastante tosco Todo se ha dicho Sobre todo En el sistema De habilidad En la mecánica Esta de El pulimiento ¿No? La pulcritud De las animaciones De combate Mirad como cuando esquiva O cuando avanza Contra el enemigo Cuando le hace la habilidad No tanto Pero si que es verdad Que se nota bastante tosco ¿No? Como si el juego Estuviera Efectivamente En desarrollo ¿No? Han sobrepasado La fase alfa Del juego Pero al parecer En la fase alfa El del juego Se ve bastante mal E incluso El sistema de animaciones Es bastante tosco Como veis ¿No? Sobre todo cuando esquiva Hacia el otro lado Que es un engendro Terebroso por cierto Pues básicamente Se nota un montón Ahí ¿No? El tema Como veis También se ven Los mismos diálogos Yo creo que se habrá Bugueado el texto ¿Vale? Se habrá bugueado Uno de los diálogos Y se habrá quedado ahí Lo digo porque hay juegos Que les pasa esto Que se quedan bugueados Los textos Y se quedan ahí En la pantalla Todo el rato ¿Vale? Como veis Le baja la vida Cuando le pegan Bueno No parece Un gameplay Amañado O sea no parece Algo amañado Yo creo que tiene Una cierta veracidad Sinceramente Pero como sabéis Bueno Decían que habían finalizado El estado alfa del juego Y que el juego Era jugable de principio a fin Y realmente Se nota que al juego Le falta trabajo todavía En cuanto sobre todo A animaciones ¿Vale? A animaciones Se veía muy muy tosco Con lo cual Intuyo que Bueno Tienen todo este año Todavía para desarrollar el juego Pero si se retrasara Para el año que viene Tampoco me estrellaría demasiado Aunque Todo apunta a que va a ser Este año el bueno ¿No? En fin Espero que os haya gustado El videito Espero que no me cruja Ahora Bioware Porque la otra vez Que hablé de una filtración Fue daños de poder Y me metió El primer strike histórico Del canal Así que espero que no pase nada En todo caso Aquí traéis Un nuevo vídeo Sobre Dragon Age Dread Wolf Nueva información Bastante poderoso Sin duda alguna Yo creo que ha quedado Bastante guay Y bueno Pues sin más Espero que os haya gustado El videito Espero que vuestros comentarios Que penséis al respecto Todo esto Que os gustaría ver También el juego No sé Comentadme vuestra vida Básicamente ¿Vale? Para... Yo siempre os leo Sabéis Y siempre os contesto Si puedo Así que Se hace un montón El apoyo En ese sentido También vuestro like Ha ayudado un montón Compartir los vídeos Para que más gente Conozca el canal Sabéis que soy el único Que está cubriendo El juego en español Soy de los únicos Que hace vídeos Sobre la saga Traéis vídeos De Dragon Age El lore Traéis la historia Completa de Dragon Age Me falta justo La última El último vídeo Para completar Ya la saga Completa No sé Yo creo que soy El canal definitivo De los fans De Dragon Age Y en cambio No consigo crecer Porque no compartís Los vídeos O porque no hay gente O suficiente gente Que llega A descubrir el canal Porque Youtube Realmente Pues no ayuda demasiado Así que Dependo Exclusivamente De vosotros Así que Se hace un montón Ahí el apoyo A tope de Power Sin más Nos vemos En el próximo vídeo Directo O lo que sea Hasta luego De hoy Chavales The Dreadwolf Rises Dreadwolf Dreadwolf Gracias por ver el video